Yo sostengo que el directo tiene el nervio, tiene la ilusión de que te vas a encontrar con cosas del momento que son sensaciones que no vuelves a vivir. Ponle atención, por favor. Hola, soy Laureano Venezuela y en esta oportunidad en que le van a hacer una nota a un viejo amigo y conocido mío, Juan Carlos Zavara, desde España a Chile al mundo. Me da mucho gusto poder dar mis puntos de vista, mi opinión y los recuerdos que tengo de las ya varias décadas que tenemos de conocernos. Llegué a México proveniente de Puerto Rico, produciendo artistas de la isla, a donde la conexión la hice con una compañía que se llamaba Melody, ya no está, pero ha sido posiblemente de las compañías precursoras de grandes talentos y de grandes ídolos que todavía están vigentes tanto en México como en Latinoamérica y que se producían desde esa compañía. En Melody conocí un ejecutivo, que cuando lo conocí, inmediatamente me llegó a mi memoria los grandes éxitos que había logrado en México como creador, creador de personajes, uno de ellos el más famoso, que se conoció aquí. No conocía su trayectoria en Chile, pero después, al hacernos amigos, investigamos y escuchamos cosas y traía toda una carrera como intérprete, como compositor desarrollada en su país del sur. Pero aquí el creador del famoso Duende Bobulín, de pronto ya era un ejecutivo muy serio de un área muy sensible de la compañía, donde precisamente los autores y compositores, en este caso, cuando traía mis proyectos, teníamos que hacer toda una suerte de acercamientos y negociaciones con el área que dirigía Juan Carlos, que era el área precisamente de los que compete a los autores y compositores, el área de la editora de música que tenía la compañía Melody. Hemos tenido una relación larguísima de muchísimo tiempo, un tipo muy talentoso, un tipo que además le han grabado mucha música de diferentes géneros, y sobre todo en el mundo grupero, en el mundo de la música regional mexicana, y baladas. Él ha seguido componiendo, ha seguido haciendo cosas, y tiene un estudio de muchísima reputación, junto con su hijo Alejandro, en la Ciudad de México. Hemos compartido momentos de familia, momentos de amigos, tenemos muchos amigos en común. ¿Y qué puedo decir de Juan Carlos? Juan Carlos es un tipo muy talentoso, de los mayores conocedores, posiblemente en la industria de la música, de la música grabada, de esto que es tan fascinante, que es el mundo de la creación, de las partes de las editoriales musicales. Y aún él está presente, muy presente en la mentalidad y en la gente y en el corazón del público mexicano, por ese, precisamente por lo que les mencioné, el famoso personaje este del Duende Bubulín, que fue llevado a la televisión con muchísimo éxito. Ha sido siempre una persona de éxito, Juan Carlos. Y siempre por la derecha, un tipo completamente honesto en su trabajo, con una sensibilidad musical muy especial. Y no lo digo simplemente como amigo, lo digo como una persona dedicada a la música, como músico, como artista, y que además uno se hace muy crítico de la gente que sabe y la que no sabe. Y Juan Carlos ha ocupado un lugar de preferencia, no solamente en el público mexicano, sino también en el medio ejecutivo de la discografía mexicana. Me da mucho gusto que programas como este, desde España, Chile al mundo, se estén haciendo este tipo de reconocimientos a gente que, una vez que se fueron del país, de origen, y un poco ese también mi caso, yo me fui de Argentina en el año 77. Y después desarrollé, volví a desarrollar mi carrera, porque la interrumpí para dedicarme a producir durante 6, 7 años, desde México. Y actualmente seguimos produciendo en México y seguimos en contacto con toda la gente, los conocedores y los sabedores de esta industria. Y entre ellos puedo decir que Juan Carlos es uno de ellos, es uno de los personajes que conoce cómo se mueve todo el mundo de la música, relacionado con los medios, con la televisión, y sobre todo ahora muy involucrado con su estudio de grabación. Me da mucho gusto este reconocimiento que le hacen, porque es una persona de mucha valía, es un excelente autor, un excelente compositor, una persona de altísima sensibilidad musical. Y un buen crédito, precisamente, para el país del sur, porque lo que vino a hacer en México dejó su huella. Una huella que posiblemente a lo mejor allá muchos no la conocen, y sin embargo aquí lo tienen muy, muy, muy presente. Así que nada, les deseo el mayor de las suertes en esta entrevista que le van a hacer, y yo sé que tiene muchísimas cosas para contar. Es un hombre plagado de anécdotas y con una relación intensísima con artistas de todas las tallas que han pasado precisamente por esa empresa donde yo lo conocí. Celebro de que le estén dedicando este espacio, y aprovecho para mandarle un abrazo muy fuerte a mi amigo Juan Carlos Zavar. Es un gran amigo tuyo, en este caso creo que íntegramente hemos dejado sus saludos, sus palabras, porque representan muy bien además algo que para muchos de los chilenos que no te conocíamos teníamos en desconocimiento. Yo creo que es de valía también situarte a ti en ese gran trabajo que tú has desarrollado en México, Juan Carlos. Muchas gracias, gracias Laureano por este detalle tan bonito, por tus palabras tan bonitas. Lo que pasa es que es muy amigo mío, por eso habla bien de mí, hombre, no te preocupes. Bueno, él es un tremendo artista también. Nunca ha dejado de actuar Laureano con gran éxito. Aquí en Centroamérica, en fin, en todas partes, llena, ¿eh? Donde va Laureano sigue siendo Laureano Grisuela. Una gente muy importante. ¿Qué le puedo decir? Te mando un abrazo, un beso amigo, se le quiere mucho y se le respeta como artista y como amigo. Gracias, Laureano. Nosotros también le damos las gracias. Él tuvo el detalle de poder compartir este saludo. Mi madre. Gracias. 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 Gracias.